Yo soy Ruben2TNT y este es el episodio 42 de Pokémon Platino Random Lock, en el cual nos encontramos en la ruta 216 con los siguientes Pokémon en el equipo. Gorfegr, un Lucario a nivel 37, Juan, un Manetrix a nivel 37, Aleix, un Tangrow a nivel 39, Bruce, un Aerodáctil a nivel 39, Jaguar, un Milotic a nivel 41 y Tony, 777, un Ursarine a nivel 40. Lo que vamos a hacer en este episodio es intentar superar la ruta 216 y 217 para poder llegar a Ciudad Punta Neva. Tenemos aquí al Grotel, por lo tanto parece que solo aparecía en Pokémon de Tivo Planta. A este entrenador le derrotamos. Aquí tenemos gafas elegidas, otro objeto. Aquí hay objetos ocultos. Sí, justo aquí además. Ni he hecho aposta. Eso es un entrenador. Una buceobol en medio de la nieve. Y vamos a luchar contra el chico ninja Hachero, que envía a Mankey. Tajo cruzado. Aunque sea neutro, lo tiene que tumbar. Creo que el crítico no ha influido. Y ya está porque solo tenía ese Pokémon. Aquí ya es más difícil. Aquí parece que no hay objetos ocultos. O si los hay, no sé exactamente dónde están. Ladrón. Por abajo hay uno. A ver, si estamos... Aquí... Por aquí. A ver. Vaya Arabol. Es que para vallas no me merece la pena. Buscar los objetos treparrocas. Combate. Y vamos a ver si esta es la salida. A Ciudad Punta Neva. Porque una vez que llegue ya puedo volar. Si hay cualquier problema. Pero primero vamos a luchar contra la Esquiadora Leire. Que tiene a Manlach. Puño de drenaje. No es necesario el tajo cruzado para el Manlach. Vamos a ver si Blocario sube a nivel 38. Sí. La experiencia de... Ese Manlach es suficiente. Lo que no sé si hay Pokémon en esta ruta... 217. Porque de momento solo había nieve. Puño de drenaje al Zangus. Recuperamos toda la salud. Cosa que ahora mismo no me preocupa. Porque si esa salida es... A Ciudad Punta Neva. Después volvería... Bueno, de momento vamos a ir combatiendo. Si es la llegada a Punta Neva. Después, en este caso, volvería para buscar los objetos. Y ver si... Habría la posibilidad de atrapar algún Pokémon salvaje. En esta ruta 217. Puchena. Yo creo que Cabeza Hierro es suficiente. El problema es los pocos puntos de poder de puño drenaje. A ver qué más tiene. Sarpido. Si es que de momento... Quitando al Mankey me han sacado todo. O Pokémon de tipo normal... O de tipo siniestro. Lo único malo es que este Sarpido puede tener... Piel Tosca. Ahí está. Más el daño del Granizo. Scyther. Cabeza Hierro. Bicho Volador. El... Ataque de tipo lucha no le va a hacer mucho daño. Se sube el ataque especial, pero... Da igual porque Lucario es más rápido. Así que... Cabeza Hierro. Crítico. Y... Se debilita el Scyther. Nivel 39 para Lucario. Y el Karateka a vago ha perdido. Aquí creo que no puedo utilizar el... Sí, pero no hay nada. El Busca Objetos. Lago Agudeza. ¿Esto es Ruta 217 o es Orilla... Agudeza? De momento vamos a luchar contra la entrenadora... Guay. Nos envía Baelith como primer Pokémon. Cabeza Hierro. Retrocede. Así que no nos va a hacer prácticamente daño ese Baelith. A ver qué más tiene esta... Entrenadora. ¿Cómo no iba a salir el legendario de... El Día? Voy a sacar a lo dáctil para debilitarlo de un pájaro osado. Pues no sé si el Cabeza Hierro lo debilitaría. La entrenadora era guay. Olivia con Azlef. No sé cuántos... Azel... Más que Azlef... Han salido ya. ¿Cuántos Azel de estos? Pero varios. Pájaro osado... Menos mal que es Puño Mareo y que el Granizo lo va a debilitar. Pensaba que el Pájaro osado lo debilitaba. Aún así nivel 40 para Aerodáctil. Y Mr. Mine... No es Hada así que... Lo remato de Pájaro osado. Si fuera Hada utilizaría Cabeza Hierro. Sí, ponte la capa que te va a servir de mucho. Conseguimos la victoria. Voy a utilizar un repelente porque no sé... Si es la ruta 217. Bueno, puedo utilizar el mapa antes de utilizar el repelente. También es cierto. Ruta 217. No es la orilla agudeza aún. Por lo tanto, primer Pokémon de ruta. Y es legendario. Giratina. Cabeza Hierro. Retrocede. Otro Cabeza Hierro. Drago Aliento. Voy a probar con una Ultra Ball. Es el primer Pokémon de ruta. Sea legendario o no. ¿Uno? No. Voy a dormirle con... Tangrowth. Tiene Drago Aliento. Lanzamiento y no sé qué más tiene. Rayo Confuso. Voy a ver si... Por casualidad acertará la es. Por ahí danza Dragón. Voy a tener... Voy a tener... Esta y no sé si otra oportunidad más para atraparlo por el granizo. Pero está dormido y prácticamente sin vida. ¿Uno? No. Me queda un turno. Me queda esta oportunidad o no voy a poder atrapar Pokémon en esta ruta. Nada. Pues no puedo atrapar Pokémon. Encima se despierta. Se debilita. Pues nada. No puedo atrapar Pokémon en la ruta 217. Apareció Giratina. Pero el granizo... Acabó con él. Prefiero fuerza que azote. Porque si no... Vamos a ver una cosa. Creo que azote... No tiene 100% de precisión. Ah, sí. Pero no me interesa lo que hace. Me había confundido con Portazo. Aquí hay algo. Por no estar... No. No hay nada. Y en medio de... Vamos a ver qué podía haber salido como Pokémon. Togetic. Tengo la piedra para evolucionarlo a Togetic. Lo teniendo a Herodactil. No hay objetos. A ver qué más aparte de Giratina hay Togetic. Bellsprout. Tengo una piedra hoja para Vistribel. Pero con Tangro y Torterra... ¿Por dónde he decidido? Orilla Agudeza. Voy a intentar... Lo primero de todo ir a la ciudad Punta Neva. Si me he animado a venir... Y necesito la medalla para poder ir al lago. Por lo tanto, si tengo que ir al lago... Y esto es la orilla, son dos rutas. Tenía la intención de explorar la ruta 217, pero... Voy a poner a Tangro. Aquí ya no nieva. Por si me sale un Pokémon para dormirle. Lo que no voy a hacer es... Ir a las hierbas sí o sí. Las voy a intentar evitar... Para curar y ahora sí que vendré a atrapar un Pokémon. O intentarlo. Pokémon Ñeco. Ceredad Punta Neva. Perfecto. Ahí había un objeto. Sí. Vaya que iba. O qué vía. No sé. He leído... Lo que no es. Voy a comprar Ultra Balls. Y repelentes. Lo primero de todo. Antes de que se me olvide. No sé. 28. Para tener 40. Y más repel. Yo creo que con 30 de momento vale. A ver qué puedo vender. Esto... No sé. Si el protector especial o protección especial y velocidad X no las voy a utilizar. La flauta roja y el Pokémon todavía. Las cartas tampoco es que las vaya a utilizar. Así que las vendo. ¿Qué más? Las vallas las puedo utilizar. Las MT es igual. Las Poké Balls las voy a dejar por lo que pueda parecer. Fin... No. Esto no. Y aquí. Escava Corazón no. Tera Terrible. Roca Calor. Polvo Brillo. Voy a vender dos gafas de sol. Me voy a quedar con otras dos. El protector no. La llama esfera no. Estos objetos no. Gafas especiales. Los pañuelos. Bueno, de momento los voy a dejar. Si no me ocupan espacio. Hueso grueso es para mar. Wazikyubon. Bola férrea. Esto sí que lo voy a vender. El Fossil Coraza. Mejora. El Ámbar viejo también. El Abono. Y la seta la voy a dejar. Si no la venderé. Porque no sé si aquí también sirve. Como en este caso. Objeto. Al igual que la escama corazón o no. Creo que no. Pero no lo sé. Seguro. Por lo tanto. De momento. La voy a dejar. Donde estaba aquí el centro Pokémon. Bueno. En este lado. Y vamos a comparar los datos de Tor Terra con los de Tandrow. O bueno. Los de Grotel. Tor Terra será cuando evolucione. Si es que lo decido cambiar. No sé. Hola Rubén. ¿Vas a rezar al líder del gimnasio? Sí. Pero no de momento. Espero ver a Inverna pronto. Pero de aquí no me muevo hasta que entre en calor. Ah. Debería saber que Inverna usa Pokémon de tipo hielo. Mentira. Porque están randomizados. Admiro muchísimo a Inverna. ¿Es tan aplicada? Quería practicar conmigo para aprender más sobre el tipo lucha. Resulta que el tipo hielo está en desventaja contra el tipo lucha. Muy bien, gracias por la charla. Igual, están randomizados, por lo tanto no tiene por qué haber Pokémon de tipo hielo. Y aquí que nos cuenta que la nieve amortigua el sonido y que por eso hay tanto silencio aquí. ¡Datos de Grotel! Nivel 33. Naturaleza serena. Buen ataque, buenas defensas, mal ataque especial y mala velocidad, pero tampoco es en lo que destaca. Lo que no es es la naturaleza. Exactamente, ¿qué le modifica? Ataque rápido, sorpresa, humareda, planta feroz. Tiene planta feroz. Y humareda que nos sirven. Sorpresa y ataque rápido. 63, 62, 63. Y Tangrow. Contando que le falta ser... Eh... Torterra. 102, 118. La defensa especial es donde cogea. Pero es que tiene el espora. Es la duda ahora mismo que tengo. Si Tangrow o Torterra. De momento voy a mantener a Tangrow porque ahora mismo vamos a ir a la ruta que hemos dejado. A la orilla agudeza e intentar atrapar un Pokémon. Y dependiendo de cómo me deje ese Pokémon o vuelvo aquí o voy directamente a la ruta 217. Para seguir explorándola. Primer Pokémon de ruta. Que es... Sins. Ya lo atrapé en su momento. Por lo tanto... No lo voy a volver a atrapar. Por lo tanto puedo buscar al siguiente Pokémon. Si no hubiera atrapado a Sins, aunque tuviera a Luxio o Lurray, sí que... Sería el primer Pokémon de la ruta. Seedot. Otro Pokémon de tipo planta. Sitri. Planta siniestro. Ya podía haber sido... Lotaz. No creo que lo use. Teniendo la opción de Tangrow o de Torterra. Pero sí que lo voy a atrapar. Nunca se sabe si lo pudo llegar a necesitar o no. Se registran los datos de Sidoth en la Pokédex. Pokémon planta. Pokémon bellota. Altura 0,5 metros. 4 kilogramos. Cuando colga de las ramas parece una bellota. Le encanta asustar a otros Pokémon. Sí que le voy a poner un mote que va a ser en este caso de suscriptores. En este caso va a ser de suscriptor por el género de este Pokémon. Y el mote es el que vais a ver en pantalla. Ahora iré a curar para que esté Manetrix con la salud completa. Y me iré a esperar lo que me dé tiempo de la ruta 217. Para el suscriptor en laso, mote de este Sidoth, que tenía planta feroz. Pero ahora es mucho más fácil ir a la ciudad, Punta Neva. Me desplazo con vuelo y ya está. Me queda cuando consiga la medalla la posibilidad de intentar atrapar un Pokémon en el lago. De momento, dos Pokémon plantas seguidos. Y la ruta de arriba es otra ruta distinta a la que había treparrocas. ¿En la ruta 216 o es también la ruta 216? A ver... Creo que es la ruta 216, pero... Sí, fruta 216, 217, orilla Guredeza y el lago. Porque en Ciudad Punta Neva no puedo atrapar Pokémon. No hay... En este caso... Hierba por aquí, ¿no? El templo... Al que aún no puedo entrar... Que sería un sitio donde poder atrapar Pokémon porque en la propia ciudad no se puede. Y no sé por qué aquí hay una persona así. Inverna me está enseñando cosas sobre los Pokémon. Dice que tengo que empezar por trabar amistad con ellos. ¿Y esto es porque hay algún objeto? O no. Pues no. Digo, a lo mejor tenía... Esa forma porque aparte de hablar con el personaje... Había algún objeto, pero no es el caso. Vamos a ver qué más podía haber aparecido en la orilla Acudeza, aparte de Sidoth. Y de Sings. Creo que por aquí no se puede pasar, pero sí que me sirve para ver que lo más probable era Sings en este lugar. Ya hay varios lugares o rutas donde lo más común me parece que era Sings y Luxio a veces. Incluso no sé si hay Luxray. No voy a ir hasta allí, a no ser que el busca objetos diga que hay algún objeto. Que no es el caso. Pues nos vamos. Voy a utilizar un repelente. Aquí están las rayas. Tenía por aquí... Se vea el bolsillo correcto mejor. Super repel para gastarlo. La tormenta de nieve que hay aquí. Este Karateka. A ver, la esquiadora, que no hemos luchado. Oh, sí, parece que sí. O no lucho o ya luché contra ella. Esta es la casa... Que había antes. Antes juraría que no había tanta nieve, de verdad. Cuando estaba atravesando la ventisca, se me cayó una máquina oculta. Si aún tuviera... Mimeo, treparrocas para escalar acantilados. Escarpados. Eh, ¿qué es esto? ¿Has encontrado la máquina oculta? Ya la había dado por perdida y tú la has encontrado. Te la puedes quedar. Espero que la uses sabiamente. La verdad es que me gusta tu honradez. Déjame que te recompense con esto. Tabla helada. Para... Aumentar los ataques de tipo hierro. Y como siempre tiene algo grabado. Dos crean la materia. Y tres crean el espíritu para dar forma al mundo. Y nos dice algo de la tabla. No, esta creo que es otra casa distinta. De todas maneras... A ver. El chico ninja, Sian. Glamiao. Puede tener sorpresa, pero yo creo que del rayo cae. Digo que puede tener sorpresa porque ya... Ha habido varios glamiao que tenían sorpresa. No por otra cosa. Y del rayo sí que cae. ¿Y qué más tiene? Mantic. Este va a caer de rayo seguro. Deberidad por cuatro. Revolución de Mantine. Nivel 38 para... Manetric. ¿Aprende algo? No. Me hacemos así con ninja Sian. A ver si hubiera algún objeto. No, no es el caso. Aquí hay posibilidades de que haya algún objeto. Sí. Aquí. O caso gol. ¿Alguno más? Por aquí va a ir... No. 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 Este es el... Este es otro combate. Y si va por aquí no había una casa. O verá esa casa. Da igual que se agote el repelente. Aquí hay un objeto. Otra tabla. El original respiraba en solitario antes de que llegara el universo. Aquí hay varios combates que puedo hacer en su momento. Y efectivamente sí que hay otra casa. Pues sí que me quedan varios lugares de esta ruta por explorar. Una persona. No es algo habitual. Gracias por la visita. Un regalo. Hechizo. Que intensifica los movimientos de tipo fantasma. Para un Pokémon de tipo fantasma. Pues me queda esta ruta para subir a los Pokémon. Aparte de los aprendices y ayudantes de la líder. O las aprendices y ayudantes de la líder. Veremos a ver cuántos son. Y en este caso. Esa ruta. Y el gimnasio. Para poder tener a los Pokémon como máximo a nivel 44. Conseguir la medalla. E ir al lago Agudeza. Pero eso será en los próximos episodios. Porque yo dejo este por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle si os ha gustado. Favoritos. Os he encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opinión y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Platino Random Lock. Adiós.